Yo quiero que esto sea una conversación muy sincera, porque aquí no estamos para allá, yo estoy de presidente en el gobierno y ya tengo un año, aquí no estamos para teorizar ni lo que vamos a hacer, aquí estamos para tomar decisiones. Por eso lo hemos mandado, ya tenemos un plan, un estudio de factibilidad que puede ser correcto o incorrecto, pero por lo menos sirve para una base de discusión. Porque de todo lo que yo he escuchado, que consejo, que aquí hay algo que tiene que arreglar la carretera, que mejorar la infraestructura, eso es necesario. Pero aquí lo más necesario es la refinería, porque estamos viendo que entre la venta, aquí hay datos económicos que son indiscutibles. Cuando tú ves que la venta del productor al consumidor es tres veces, hay un problema, ahí hay un problema, ahí tiene que haber alguna situación y tiene que haber un problema. Puede ser un por ciento, un trece, un cuarenta, pero cuando tú lo multiplicas por tres, ahí hay un problema estructural que tú tienes que solucionar. Y no hay que ser ningún especialista para ver esto. Entonces, lo que está claro aquí es que se necesita una refinería. Ahora, ¿de quién va a ser esa refinería? De, perdón, perdón, porque estamos aquí para hablar. ¿Va a ser de quién? ¿De la cooperativa? Sí, pero Salinero son muchos, Salinero no es una institución, Salinero no está incorporado. Digo, estamos discutiendo aquí en términos... Bueno, pero un consejo no es un vehículo legal. Estamos hablando... Tiene que haber una refinería. El consejo es un organismo que está ahí y que es un organismo más bien regulador y asesor. Pero estamos hablando de que esa refinería, si va, como dice aquí, como es una de las recomendaciones, que sea a la cooperativa, va a ser algo integral. O se le pide a todos que se integren a la cooperativa. Que a mí me encanta la cooperativa, denominada ahora la economía asociativa. Ahora tenemos que saber trabajar en cooperativas. Y las cooperativas han sido, en otros órdenes, súper exitosas. Súper exitosas. Yo soy un enamorado de las cooperativas y estoy promoviendo las cooperativas.